Yo tengo un par de pili enrolados Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes guardado, miedo por noca Otra noche más que no paso a tu lado Yo lo pedí, que sí, que siento que yo Estoy perdiendo mi tiempo contigo Tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes guardado Pero esta vez es muy tarde Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Baby, te molesta si tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada Estás escondida, escribe, chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo? Andas buscando más Y a mí eso me da igual No sé feeling nunca se queda fuera Siempre que lo toman en la caldera De la hija porque fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y digo, ay, qué venoso Yo quiero que el luma lo quiera Que el luma lo quiera Voy a ir por toda la disco 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 Ella no es mi esposa La música en una escena Y ella just want to do it For the thrill, yeah Shorty drive a poodle with no tarp But if I throw this money, she gon' drop She don't wait in lines if it's too long She don't drive the whip unless the roof off Only want a car when the cash out Only take the pick when the ass out She from Malibu, Malibu ¡Suscríbete al canal!